Una vez más, estamos aquí para declarar inaugurada la segunda feria agroartesanal que tiene como objetivo hoy seguir cruzando a los poblanos que siempre están echando a andar cosas innovantes. Me da mucho gusto que estén aquí con los mujeres que están en el proyecto de Longo Z para que mucha gente se pueda dar cuenta de lo fácil que es tener un ingreso extra. Ahí hay un grupo de mujeres muy entusiastas que como siempre hay que saludar. Nos acompañan también ahí la unión ganadera, vamos a tener un temazcal, también va de frutos, cerámica, de calaveritas, de azúcar, nos harán 10 pesos la clase y el material que se les va a dar. Pues, la última vez comentado en esto, compañeros, yo agradezco a todos. En el 2012-2014 declaramos inaugurados en compañía de mis compañeros legisladores, de este cabildo. La segunda feria agroartesanal. Muy amables por su asistencia y esperamos que difuman para que lleguen a comprarlos a los poblanos. En este caso no volvemos mercancía en China.